Una especial visita realizó el alcalde Raúl Chifferly, se trata de doña Flor María Lagos, quien ya cumplió 90 años. Para el alcalde es muy importante reconocer y acompañar a nuestros adultos mayores, quienes han entregado tanto por la comuna y por sus familias. En una linda visita por parte del edil y funcionarios municipales, acompañaron y conversaron de los tantos recuerdos de tiempos pasados, entregándole un momento de alegría. El alcalde Raúl Chifferly sostuvo importante reunión con el subgerente zonal sur de la Asociación Chilena de Seguridad, Tisvantur Sanji, para abordar diversos temas relacionados a la protección de los trabajadores en materia de seguridad laboral y prevención de situaciones de riesgos dentro de las dependencias municipales, destacando la disminución de las tasas de accidentabilidad y sinistralidad en el municipio. El alcalde Raúl Chifferly, junto al administrador municipal y los directores de departamentos, recorrieron las nuevas instalaciones de todo el diario de la comuna, el que está pronto a ser inaugurado. La infraestructura de primer nivel significará un gran avance para la comuna en temas de transporte y conectividad y que esperamos que sea cuidado por toda la ciudadanía. Te esperamos en el próximo Breves de Lautaro Educa Televisión. Síguenos a través de las redes sociales, agréganos y entérate de las noticias más importantes de la comuna. ¡Gracias!